¡Aplausos! ¡Angeli Figueroa, San Juan! ¡Michel Flores, Alecidor! ¡Riely Cruz, Carolina! ¡Marca Echeverse, Santurce! ¡Marca Echeverse, Santurce! ¡Arriba, San Juan! ¡Eso es! ¡Muchas al aplauso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Adiós! 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 ¡Llamas y caballeros! ¡La belleza de Puerto Rico! ¡Ahí la tienen! ¡Muestros aplausos! ¡Adiós! 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 ¡Nov Ο! ¡Adiós!